A mí me tocó usar la cámara inteligente. Solo me preocupé de tener buenos encuadres. Me sorprendió cómo la inteligencia artificial actúa sobre la triple cámara del celular. Reconoce rápidamente escenarios seteando automáticamente la cámara. Con este modo solo tienes que abrir bien los ojos porque el celular se encarga del resto. Y lo mejor de todo es que también lo hace a la distancia. Mi nombre es Isis Moore y soy parte del P20 Crew.